¿Qué pasó muchachos? Turno 102 con Nubia, ya este wey ya me está estorbando Vamos a decirle que por favor desocupe ese espacio porque este lo necesito para poder adelantar mi arquero el próximo turno Y vamos a ver, mirad, aquí está el arquero de Nubia ¿Cuál sería el movimiento correcto? A ver, yo creo que aquí voy a fortificar Y el movimiento correcto sería dejarlo aquí porque tiene aquí, pierde menos 2 de fuerza por la casilla de aluvión Pero aquí gana 3 de defensa por la montaña Yo creo que el próximo movimiento va a ser aquí y después atacar aquí y con uno de los arqueros Con uno de los arqueros finalizar a este arquero por fin Ahora, la pregunta también es ¿Qué hacemos con este caballo? Yo creo que lo vamos a poner aquí para brindarle un poco de soporte a este caballo Y este arquero, pues vamos a tener que dejarlo por acá Este lo avanzamos un poquito más Y en el próximo turno Nubia se une a la guerra El gatito también lo vamos a dejar fortificado por ahí Y vamos a seguir avanzando con este guerrero Aquí pues realmente no hay mucho más que hacer Con este amigo íbamos a quitar esto de aquí para poder empezar nuestro tema religioso Y con este amigo vamos a venir acá a quitar estos bosques Vamos, vamos bastante, bastante bien Aquí hay un camino Mi pregunta es ¿Hacia dónde va? Pero llega hasta aquí nada más, ¿Por qué? Pues este camino, ¿Con quién está comerciando? ¿Será que por aquí estará el comerciante o qué? Vamos a ver si podemos adquirir a este comerciante de la India Pues lo vamos a hacer Y bueno, pues creo que por el momento no hay mucho más que hacer Vamos a dejarlo aquí A ver, estamos aquí a 7 turnos Y aquí en 3 subimos a 10 de población Que es lo que nos pide Entonces yo creo que vamos a darle un turno más Y después vamos a cambiar al feudalismo También este, creo que el turno pasado había puesto aquí la forja del acero Pero mejor a última hora cambié por educación Porque nos va a venir bastante bien tener las universidades Nos dan uno más de casas Y 4 de ciencia Y sobre los grandes científicos pues Necesito reclutar a uno para potenciar eso Y ojalá pronto salga Hipatia Que ya alguien agarre este Que ya alguien agarre este Este gran científico Y ya yo quiero agarrar Hipatia ¿Qué? Estados Unidos no está ganando ni un punto Estados Unidos no tiene No tiene nada de No está haciendo nada de campus Super, super extraño Bueno pues Como pueden ver Vamos Vamos bastante, bastante bien Para tener este Empiezo tan mierdoso Vamos bastante, bastante bien Por acá inclusive ya estaba hasta planeando algunas ciudades Pero yo realmente tengo fe en que Viéndonos, yéndonos a la aventura por acá Vamos a encontrar alguna isla Que nos dé muchos mejores rendimientos Entonces ya sin más por el momento Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente turno